Hoy dos pasiones se unen en Rosario, el rugby y el automovilismo, juntos, van por más. Dos deportes que atraen multitudes, muy distintos, pero que en el fondo siempre la competencia y el deseo de superarción está en los dos deportes, así que es muy interesante para nosotros poder acompañar este proyecto. El auto del SuperTC es un línea, obviamente, adecuado para la exigencia de la carrera, que bueno, mantiene una performance muy acorde a la exigencia de la categoría. El automovilismo tenemos mucha historia, desde Ferrari a Maserati, Alfa Romeo, la más gran historia del automovilismo. Obviamente el equipo Fiat. ¿Debe jugando un partidito de rugby? No. No. Los autos. Autos y jeje. Haciendo la presentación acá en el club con el equipo de Fiat de Tronaz. Me parece importante y bastante divertido también para los chicos. Tanto los pilotos como nosotros tenemos dos grandes desafíos deportivos, así que esperemos que a los dos nos vaya bien. ¿Están echando una vueltita con los pilotos o se ven mejor en un partidito con los chicos acá de plaza? Yo me veo mejor en un partidito con los chicos de plaza, sí. Acompañando con el espíritu. La balada tira, pero por supuesto, acompañando también, como lo hacen ellos con nosotros. La cancha. Lo nuestro es la cancha, lo nuestro es el rugby. También el rugby, pero me gusta la velocidad. No, en la cancha, en la cancha. Ahora estoy en el público, ya no me defiendo más, mirá cómo estoy. No, ya estoy derrotado. No hay ningún auto que me dé tanta adrenalina como mis hijos, pero bueno. Ni adentro de la cancha ni adentro del auto, pero sí mirando al mismo. Y yo soy la novia de uno de los pilotos, así que me veo más en el auto. ¿A cómo se ven con la ovalada ustedes? Yo no sé, no me veo mucho. Pero bueno, es cosa de practicar, de entrenarse un poco, ¿no? A él con la fuerza, yo con la velocidad ligero y él con la agilidad ahí chiquitito se mete entre todo. Entonces sería win. ¿Viste? ¿Qué sabe de rabia? No vale taclar. ¿Qué más te saco de la ovalada? Te llevo a una pista. Me la pongo en la primera curva. No, no, la verdad, manejo muy bien, pero no, son cosas diferentes. Lo mío, el racco. Hay que ver si entro en el auto. Sé que son bastante chiquitos adentro, así que bueno. Pero bueno, me gustaría, por supuesto. Soy bastante fanático de las pistas. Fui a ver el Dakar. Me gusta ir a ver también el otro TC, el TC 2000. Una vuelta con los pilotos. Prefiero los motores. Todo de afuera, estoy hinchada a los dos. Una fierrera. Seguro, no sé si fierrera. No sé si para tanto, pero seguro que en los mil me iría a ver. Las dos cosas tienen mucha pasión de distintos lugares. Sí, la verdad que sí, estaría bueno. Un poquito de adrenalina. Un poquito de adrenalina no vendría mal. Marfré, no sé si para tanto, pero no me iría a ver. Ya se lo pudiera mal. Aradas. Gracias por ver el video.